En este proyecto aprendimos sobre la energía hidráulica creando un ascensor que utiliza esa fuerza. Aprendimos y discutimos lo que es esa fuerza y él ensambló las piezas 100% y se disfrutó el proceso. Lo dejas ahí y ahora recoge el agua. Hasta arriba. Ok, ya lo tienes. Recogiste el agua. Aquí está poniendo la manga en la otra jeringuilla. ¿Viste? ¿Cómo sube? Y ahora quítale el hidráulico. Le envía el hidráulico. En día solo mi papá. Ok. Misión cumplida. Aprendió y se gozó el proceso. Gracias. Gracias. ¡Cabellos! ¡Gracias! No, 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 no ...